Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos al avance del capítulo 3 de Pasión de Gabelanes. Para este avance veremos que Oscar llega a San Marcos preocupado por lo que pasó con los mellizos. Oscar le dice a ellos que confíen en él y que le cuenten qué fue lo que pasó con el profesor, el cual dicen las autoridades que ellos asesinaron. Eric le dice que ese viejo se metió el demonio y que si no se hubieran defendido no estarían ahí para contarlo. Seguramente estos tuvieron un fuerte problema con este señor. Juan fue hasta el bar donde no dejaron entrar los mellizos y cogió a golpes al hombre que no los dejó entrar y dice que él estará ahí siempre para defender a sus hijos. También veremos que Rosario hará hasta lo imposible para vengarse de los reyes y de las Elizondo, pues escogió a Juan David como su víctima. Tanto así que irá a buscarlo y Juan David se sorprenderá al ver a esta señora casi obsesionada con él. ¿Ustedes qué opinan de esto? Déjenme los saber en los comentarios. Gracias. 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 Gracias.